Mi nombre es Héctor Persi, vengo del Asentamiento Humano de San Martín de Forza, el 3 de mayo. Para mí, es una molestia también esperar, pero no importa, como sea, Mario la espera, para poder expresarme ante el público, que en realidad yo represento a un bravo de bravo, a uno que batutea a Jesucristo, que está en todas partes. Un aplauso, yo quiero dar un aplauso para la iglesia que hoy día ha venido a visitar, mi iglesia es Astorio de Feobá, acá, presenta a Armando del Pastor, Gustavo del Monosí, un pastor internacional, muchas gracias, espero, ¿cómo se llama? Este tema que te voy a cantar, habla del Perú, tú eres peruano, yo también, y peruano soy. Gracias a mi hermano, la puta madre. Satanás molesta, me espía desde su balcón Quiere tomar mis decisiones, atacar a este campeón Sabe que vivo en un cerro, donde no le gusta Quiere sacarme de mi barrio, pero Diosito le asusta Tengo que lo que cumplir, él lo quiere destruir Es por eso cuando paso, miro a la esquina La gente está cagada, el diablo no domina Ilusiones que se pierden, hay atraso Falta de progreso, una botella de cerveza, cigarros Adictos, viciosos al sexo, rubén no tiene atados Mensos, tarados, de que se han convertido 3 de mayo en la bandera, el Estado nos tiene en el olvido A seguir ganando, somos pocos los valientes Somos un comando, saliendo de mi casa para ir a trabajar Quiero aportar, la chamba, la plata en mi hogar Una mesa que alumbrar, de lunes a domingo Para mí no hay diversión, vivo en un país donde la chicha El ruino, la droga, el reggaetón Arruinando al peruano, dime tu opinión Recuerda que estás en la tierra prometida Clávalo en tu mente el Perú, el aguadita De un día viviente y si eres peruano Es hora de ganar, Perú, ya deja ese floro La vida es un regalo, que no vale plata, que no vale oro Es tiempo de actuar, rojo y blanco es la potencia Eso es mi coro, es hora de ganar Perú, ya deja ese floro La vida es un regalo, que no vale plata, que no vale oro Es tiempo de actuar, rojo y blanco es la potencia Eso es mi coro Salí del luto desde el vientre de mi madre Mi patria, Jehová es su compadre Y siempre para atento, no se ha olvidado de mí Nunca, de mi nacimiento Soy sincero, voy en busca de la fama Quiero gritar al cielo, mi hermano, Jehová te ama Tengo un barrio que me aclama, no lo voy a defraudar Las provincias me esperan, todos se desesperan Allá voy a los países, allá voy a las naciones Quiero expresar mis pensamientos en la radio como en las televisiones Es hora de ganar, Perú, ya deja ese floro La vida es un regalo, que no vale plata, que no vale oro Es tiempo de actuar, rojo y blanco es la potencia Eso es mi coro, es hora de ganar, Perú, ya deja ese floro La vida es un regalo, que no vale plata, que no vale oro Es tiempo de actuar, rojo y blanco es la potencia Eso es mi coro, sí, en cualquier lugar que te encuentres Hablarán de ti o de mí, un peruano marginado Pero en lo más burlado, menospreciado Ahí se encuentra Dios, para levantar una evasión Desde el sindicato urbano, un asentamiento humano 3 de mayo, San Martín de Porres, Primitivo La iglesia de Santuario de Jehová, una bulla Y toda la gente que coopera Ajá, dice Desde el asentamiento humano de San Martín de Porres 3 de mayo Ponte los guantes Boxea, boxea Que la vida es un río, una lucha que se gane a diario Cuando salgo a caminar, la respuesta es tu pregunta 3 de mayo es mi barrio Es tu barrio Ya son las 5 de la mañana Hora peruana Para saber, para aprender De esta vida Quiero llegar, quiero vencer Y preparado para salir a correr Mientras los dientes me cepillo Las caras me lazo El reloj de la pared indica que se hace tarde Soy un guerrero de todos los tiempos No soy un cobarde A trabajar con honradez Lígicamente con esmero Suba mi sierra a preguntar por este nombre Percibe el primitivo, un boxeador, we know Mi talento es el trabajo, yo te buscaré Para tocarte el timbre Tengo un dios que me apoya Las monedas, los billetes me hacen falta Para, para la olla Dice Ponte los guantes Boxea, boxea Que la vida es un río, una lucha que se gane a diario Cuando salgo a caminar, la respuesta es tu pregunta 3 de mayo es mi barrio Es un día de aquellos De aguantar a la gente que al pasar Se les sube la confianza a los codos La chiquillada le resalta Es otro día más De la gente positiva Historia de pelotero por la lucha deportiva Pasando, mirando estoy a la casa de la mujer Te prometo, no te juro, la promesa jamás se va a romper El demonio es un orgullo Para Dios que hay en todas partes Una ploma para todos los traperos En general, para las personas que han organizado Y lanzan la otra pista Para terminar, para terminar La última A ver Bip Go underground desde los 90 Desde el asentamiento humano 3 de mayo Representando al sindicato urbano Un saludo Yo en general no lo veo tiempos de negro A veces lo veo casualidades Pero un saludo tremendo a ese moreno Desde los 90 comenzamos a hacer rap Ahí, sacando un escudo El sindicato urbano Desde el asentamiento humano 3 de mayo Primitivo Cuando llegue el día, mi hermano Cuando llegue el día Soy un rey Que vive como hombre, que trabaja como siervo Soy un ciervo Que te observa como búho Te vigilo como un cuervo, un león Que defiende su terreno A ver si se presenta un perro Soy de cerro Aquí hay almas de campeones Pero el corazón de fierro Soy un rey Que vive como hombre Que trabaja como siervo Soy un ciervo Que te observa como búho Te vigilo como un cuervo, un león Que defiende su terreno A ver si se presenta un perro Soy de cerro Aquí hay almas de campeones Pero el corazón de fierro Soy de cerro, aquí hay almas de campeones pero el corazón de fierro Soy de cerro, soy de cerro No me puedo controlar, primitivo va a explotar Si tú hablas de mi barrio yo te voy a reventar Mandilleros o bambones, un puñete en la cara, dos codaces los primores Soy un rey que vive como hombre que trabaja Como ciervo soy un ciervo que te observa como búho Te vigilo como un pueblo, un león Que defiende su terreno, ver si se expresa tu perro soy de cerro Aquí hay almas de campeones pero el corazón de fierro soy un rey Que vive como hombre que trabaja como ciervo soy un ciervo ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Un montón, dos montones Quijada de burro pa' tumbar esos bocones Se escaparon estas chicas, se fueron por los rincones No te burles de mi cerro o te dejo molestones voy a darte Dos corrones de mi parte tengo dones que enseñarte en esta zona Donde Dios es el trofeo, saliste disparado como filisteo Tengo un caco, una espada, una lanza Tu astucia y la mía, hoy se mide la balanza La pasachelera no te deja, el alcohol y el cigarro te compleja Te escapaste a otro mundo que no es tuyo, regresa al camino de Jesús amigo Ya no sigas esta secta de los 666 Ya pido el primitivo pa' tumbar aquello que es cuando el muestro se presente en Jesús en el Balcán Padre Jehová, vas a tu rescate a sacarte a pelearse junto con el charlatán Cochilo que malobra tu familia, que es del proza tu destino No confío en la iglesia ni tampoco en el pastor Me encantaste que no cumple lo que él canta, dime cuándo cambiará Aunque mi padre o mi madre me dejara, Jehová me lleva Te he sacado de lo marginado pa' ponerte en un estado Amo a Jehová, guerrero dorado por su pueblo admirado por el hombre respetado Solo escucha el contenido de esta canción Verás que el dios de Sansón, el dios de Jacob, gobierna en este monte Sion Los grandes hombres de la Biblia hicieron su asane aquí 3 de mayo, desde el sindicato urbano compadre Sindicato urbano desde los 90 Ajá, una forma por ustedes, a ver Bueno y eso fue todo, la gente, nos esperamos el otro sábado de las 6 de la tarde aquí Y no te olvides, el 29 estamos en la plaza cívica de Pro Están todos invitados, los que no tienen volante me pueden pedir para poder